Hoy en día, a propósito del tema de las competencias, más que ir juntando títulos, lo que se valora como reclutadores y nosotros como evaluadores, se está evaluando tener las competencias, más allá de tener una serie de cantidad de títulos que uno a veces va juntando y que son muy bonitos, pero no siempre nos dan cuenta que nosotros tengamos una habilidad, un conocimiento o una competencia. A veces a uno le toca hacer procesos de reclutamiento y selección para colegas, y uno ve que tienen certificaciones en todos los test, y uno le pasa un protocolo de un test simple, y la verdad es que no están los conocimientos, aunque uno pueda eventualmente tener los títulos, tener todo ese, entre comillas, respaldo. Motivación o comentario, tratar de que esto no se traduzca en una acumulación de títulos, sino que efectivamente que estos conocimientos estén internalizados.